Tienen como 180 pretendientes que la llaman y la viven molestando Y yo tranquilo los dejo que se alejen porque soy de los que comen por debajo Pasamos disimulando todo el tiempo, sí, para evitar los que viven murmurando Pero cuando llega el momento de vernos, beso y recorro su piel de arriba abajo Yo no soy un gran fanático del vallenato, sin embargo siento el fallecimiento de Martín Elías Siento que es una gran pérdida para el vallenato, él era uno de los más grandes exponentes de este género en todo el mundo Y bueno, la verdad es que es una lástima que haya partido tan rápido Y esperemos que su música pues siempre la vamos a recordar En mi caso pues yo no es que haya sido pues el que es seguidor ni nada por el estilo Pero sí había escuchado un par de sus canciones Y bueno, esto fue un pequeño homenaje que le quise hacer a él, a su obra, a su vida Y pues, que descanse en paz, Martín Elías Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda Y el día de hoy les vengo a hablar de los 7 eventos que no te puedes perder de la Filbo Dejando la nostalgia a un lado, quiero comentarles que está confirmado señores Nos vemos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá Voy a estar desde el viernes 5 de mayo hasta el lunes 8 de mayo Así que espero verlos a ustedes en ese fin de semana Yo estoy súper súper ansioso de estar allí Y el día de hoy les vengo a hablar de 7 eventos de la Filbo Que ustedes no se pueden perder para nada Hay algunos que van a suceder cuando yo no esté allí Así que yo sí me los voy a perder Pero si ustedes van a estar en Bogotá en esa época Por favor asistan, al menos háganlo por mí porque yo muero por ir El primer evento del que les voy a hablar se llama Encuentro con JM Coetzi, mi biblioteca personal Que tendrá lugar en abril 26 desde las 6 y media de la noche Hasta las 7 y media de la tarde ¿Por qué les estoy recomendando este evento personalmente? Primero porque es el Nobel de Literatura Coetzi No se pueden perder eso Segundo porque hace como unos 2 años Yo estuve participando en la Feria del Libro de Bucaramanga Como parte del staff Y en esa Feria también invitaron a JM Coetzi Hicieron como una charla muy parecida a esta Yo esta charla me la perdí en un libro Por lo general esta charla era en la mañana Si no estoy mal era como a las 10 de la mañana Y señores había fila desde las 6 de la mañana Esa vaina se llenó, yo no pude entrar, eso fue imposible Así que ustedes que van a tener la oportunidad Si pueden lleguen un poco antes Porque lo más probable es que haya mucha fila Y bueno no se pueden perder la oportunidad de escuchar Y hablar con el Nobel JM Coetzi De hecho yo en ese año me tomé una foto con él Fue una anécdota muy chistosa que les voy a contar en otra ocasión Y bueno la foto no se si la encuentre Por si acaso se las dejo por acá Y se me olvidó decirles en donde es Como les dije este encuentro será en abril 26 Que es el segundo día de la Filbo si no estoy mal De 6 y media de la noche a 7 y media de la noche Y tendrá lugar en José Asunción Silva Que supongo que eso es un auditorio o algo así por el estilo El segundo evento que ustedes no se pueden perder Pero que yo también me voy a perder Es conversatorio con Claudia López y Jorge Enrique Robledo Sobre la corrupción y el postconflicto ¿Por qué no se pueden perder esto? Yo sé que ustedes buscan como todo lo de la literatura Y todo por este estilo Pero a mí me gusta mucho como estos movimientos políticos Y la economía y todo esto Y estos dos personajes que van a estar en este conversatorio Son precisamente dos personajes súper importantes De la política colombiana Son dos senadores Por un lado tenemos a Claudia López Que es una persona que yo personalmente admiro mucho Y que quisiera ir y escucharle Y que tal es Y por el otro lado está Jorge Robledo Que también es una persona a quien le tengo como mucho respeto Y bueno por si ustedes no lo sabían Les recuerdo que ellos dos también tienen sus libros El de Claudia López es Adiós a las FARC y ahora qué Y el de Jorge Enrique Robledo Se llama La corrupción en el poder Este conversatorio va a tener lugar en abril 27 De seis y media a ocho de la noche Y también tendrá lugar en el auditorio José Asunción Silva El siguiente evento del que les voy a hablar Es una firma de libros Y se trata de nada más y nada menos Que Carolina Andújar Una de mis escritoras colombianas favoritas De verdad que ella es una persona Excelente y magnífica Y les recomiendo que vayan Para que ella le firme sus libros Es solo firma de libros No va a ser conversatorio Nada por el estilo Y tendrá lugar en abril 29 Desde las 3 de la tarde Hasta las 5 de la tarde En el kiosco Así se llama el lugar No sé eso donde quedará Ni nada por el estilo Y también ojo porque va a haber Una segunda firma de libros De Carolina Andújar En abril 30 A las 4 y media de la tarde También en el kiosco No se pueden perder esta oportunidad Ella es súper buena persona Mientras le firma el libro Ustedes pueden hablar con ella Ella es súper querida Y bueno chicos de verdad aprovechen Yo ya tengo mis libros De Carolina Andújar firmados Aunque no son todos Porque solo tengo dos Pero bueno de verdad Que es una experiencia Que ustedes no pueden fallar El cuarto evento Del que les voy a hablar Es un evento importante Porque señores Voy a estar allí Voy a estar en Bogotá En esa época Espero de verdad estar en ese evento Que se llama Alfredo Molano presenta De Río en Río Que viene siendo su libro De Río en Río Es un libro en donde Él dice que es un vistazo A los territorios negros Luego como del conflicto Y todo esto Del olvido De la corrupción Alfredo Molano Para los que no saben Es un escritor colombiano Que se enfoca como en contar Cosas de la vida real Que han sucedido Durante el conflicto armado O en territorios olvidados En Colombia Por la corrupción Y todo esto Así que yo los invito De verdad A que vayan Les voy a contar Cuando y donde es Es en mayo 6 Que viene siendo un sábado Lo tengo super en la mente Porque voy a estar allá Desde las 4 y media Desde las 4 y media de la tarde Hasta las 6 de la noche En Salón Filbo B Así que allí nos veremos Yo espero estar allá Voy a llevar uno de mis libros De Alfredo Molano Para ver si me lo firma Voy a ver si compro este nuevo O otro que vi por ahí También que ahora no me acuerdo Como se llama Pero si le tengo mucho interés A estos libros El quinto evento Está muy relacionado Con el cuarto Porque se trata De la firma de libros De Alfredo Molano Que tendrá lugar En mayo 6 Justo después De la presentación De su nuevo libro Es decir De 6 de la tarde A 7 de la noche En el stand Pabellón 6 Así que también Espero que nos veamos En esa fila Que ojalá no sea tan larga Porque no quiero durar Tanto tiempo haciendo fila Para que Alfredo Molano Nos firme nuestros libros El sexto evento De que les voy a hablar Es el que más me tiene emocionado Yo no esperaba Que este personaje Fuera a venir a la Filbo Y mucho menos Que fuera a coincidir Con mi visita a la Filbo Así que personalmente Estoy muriendo Por ir Y se trata De el encuentro De Booktubers Con Javier Ruesca Señores Este evento Tendrá lugar El domingo Mayo 7 Desde las 11 de la mañana Hasta las 12 De el mediodía Las personas Que van a estar Presentando este encuentro De Booktubers Serán Isa de Crónicas De una Merodeadora Poli del canal Polibooks Y William Francisco Del canal William Francisco Así que si ustedes Quieren ir Ojalá quieran ir Nos vamos a ver Todos por allá Porque va a ser La verdad Un encuentro Super super interesante Donde va a tener lugar En el auditorio Supongo que es un auditorio María Mercedes Carranza Y por último Pero no menos importante El evento número 7 Está muy relacionado Al evento Del que acabo de hablar Y se trata De la firma De libros De Javier Ruesca Que va a tener lugar El domingo Mayo 7 A las 6 de la noche En el pabellón 6 Así que alisten Sus libros De Javier Ruesca Señores Porque se los va a firmar Yo no tengo ninguno Aún Pero pretendo comprar Al menos uno O dos En esa feria Para que él me los firme Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Yo la verdad Estoy muy ansioso Y muy emocionado Por ir a la Filbo Será mi primera vez En la feria internacional Del libro de Bogotá Así que La verdad La emoción Como que no la puedo esconder Sé que la vamos a pasar Muy muy bien Así que chicos Nos vemos En la Filbo Recuerden Que por aquí abajo Está el botón de la suscripción Y al lado La campanilla Que si ustedes oprimen Ambos botones Podrán ver todos mis videos En el momento En que salgan a Youtube Y también Aquí abajo En la descripción Estarán mis redes sociales Como Twitter Goodreads Instagram Y mi blog En donde subo contenido Semanalmente Se dieron cuenta Que ya no dije Snapchat Es porque ya No lo estoy usando señores Habrán algunos videos En donde todavía Voy a mencionar Snapchat Porque son videos Que ya grabé anteriormente Pero Snapchat Murió en mi celular Yo lo borré Ya no lo uso Así que pues No les aconsejo Que me agreguen por allá Nos vemos En un próximo video Chao